Soy el más tranquillero del mundo y la culpa la tiene es delicia Me dejó a la mujer que tenía, ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo que era un padre, porque yo andaba siempre borracho Pero pidiendo el cantante de mi muda, para que yo se quiera tomando Una noche que no salió invierno, que en el pute su amor me estaba Y me dijo perdón papacito, ahora sí que no me debía amar Él no ama y también mucho frío, por favor hoy no me digas nada Pero yo llego de tanta vida, no me olvidas, bajas y matando Y me dije que te vas a la calle, ya no pienso seguirme aguantando Ya no tienes que ir a ser mi padre, si no te vas a seguir tomando Salí un hombre temblado de frío, y llorando por los que me dije Mientras no en la casa del acontecido, sabe Dios que tampoco maldije, en el coño el cielo me venció, desperté casi ya amaneciendo, y ahora vi la puerta y la pasan, lo querido yo estaba viendo. Hoy estaba mi hijo de grado, en el coño el cielo me dio dos monedas, en el rayo fue comprarlo así, y yo me hago hoy que tocaba, no se puede poner el olvido. Un bonacho perdido en mi hijo, de a mi esposa que tanto no la ama, yo les quiero pedir a los padres, que no le hagan un mal a sus hijos, tal vez Dios me muerto ese castigo, por entregarme en la casa del acontecido. Gracias, con su permiso. ¡Vamos! 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 otra? aplaudan con las manos arriba, los que quieran otra vamos a agradecer los aplausos vamos a dejarles una melodía más con mucho cariño ya saben que los que van a tomarse la foto con Ramón en la parte de arriba hay que comprar los tickets ahí donde está la taquilla, para que pases y que tomes la foto con Ramón Ayala terminando esa batalla, ustedes se van con él a tomarse la foto del recuerdo, y nos vamos a ver esta melodía ¡Ahora sí que se escuchen por los crímenes! ¡No se llengan en vuestras, mi gusto! ¡No se llengan en espacio! ¡No se llengan en vuestras, mi gusto! ¡No se llengan en vuestras, mi gusto! Ibas huyendo siempre de mi miedo Ojo de que llaman sin saber Ibas huyendo por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras de mí Ya si le pagano te lloro te lloro Y ya si le pagano 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 te lloro ¿Cómo dice? Perdida de color de rosa Perdida de color de rosa Bonita como cariñosa Una hermosa y una azul ¿Cómo dice? Perdida de color de rosa Perdida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas, muchas cosas, muchas cosas, muchas tienes tú Perdida de color de rosa ¿Qué no hay donde pasa a mí? Te quiero y no es mi caso Bonito sea por ¿Cómo te estoy adorando? ¿Cómo te estoy adorando? ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué no hay donde pasa? Como te estoy adorando? ¿Qué no hay donde pasa? Rosterior ¿Cómo te estoy adorando? ¿Qué no hay donde pasa? Si hoy vuelves, te vayas, tirano. Si te perdono pa' ti, si te mandigo, tirano. Mejor tú sigue en mí. ¡Vamos ahí! ¡Gracias, muchas gracias!